3 razones de por qué utilizar nuestro tónico de romero y ecolipto La primera es porque es anticaída, la segunda es porque estimula el crecimiento del cabello y la tercera es porque nos ayuda a regular la grasa de nuestro cuero cabelludo ¿Hace cuánto? Hace como dos meses ¿Dónde haces? Más, tres meses, como tres meses, cuatro meses ¿Hace dos años? Hace dos años ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Respiro y hago así Así nada más Voy a contar una cosita de la niña más bonita con dos ojos como lunas, perdes como una feituna en la nariz, muy redondita, muy redondita, rodeada de pequitas, piel clara como la nieve, labios finos, rosa, leve, sida a veces salida La, 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 la... ¿Qué es lo que se hace? 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 Hoy te voy a enseñar a preparar este esfoliante casero, vamos a necesitar azúcar, gel de hucha, jabón líquido de tu preferencia, este tiene vitamina E, una acción de agua, y 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 una acción de agua. Y una acción de aceite corporal, yo voy a utilizar el de almendras dulces, porque es mi favorito, y lo que vamos a hacer a continuación es mezclar el azúcar y el gel de hucha, lo mezclamos súper bien, adicionamos el aceite corporal, se nos va a dar la piel súper suavecita, porque tiene un alto contenido de vitamina A y B, y yo le voy a poner un poquito más de azúcar para que no se sienta en el líquido del exfoliante, después sobre la piel húmeda lo aplico y demás relitos circulares durante el experimento de dormir, enjuago con abundante agua, y Y recuerda siempre, de salud, apoyarte, aplicarte una crema hidratante, o de otros ingredientes, que tiene vitamina E y colágeno. Buenas tardes, feliz y bendecido domingo, espero que estés teniendo un día maravilloso, que te vaya súper bien, y yo por acá peinándome aprovecho para contarte que los aceites capilares es mejor aplicarlos sobre el cabello húmedo, y siempre se aplica. El aceite en las palmas se frota y se aplica de abajo hacia arriba, así solamente vamos a necesitar 4 o 5 gotitas, dependiendo por la cantidad del cabello, y no vamos a llenar el cabello como de grasa. Además que la función de los aceites en el cabello es ayudar a mantener la hidratación, entonces si lo aplicamos con el cabello húmedo va a ser muchísimo mejor. Les cuento que a mí me encanta este, que es el aceite de romero y vitamina E para regenerar el cabello, ya que he pasado por muchos procesos químicos. Gracias. Gracias.